Hay que hacerlo Peñarol, un minuto tenemos del partido en este segundo tiempo, viene el centro, Buscoviatri no pudo, le pegó Rá, gol, 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 gol de Peñarol Rá, saltó Viatri, no alcanzó y en el rebote estaba Jonathan Rack para poner la pelota al fondo del arco y al minuto del segundo tiempo, nunca un mejor momento como el arranque de cada tiempo, hacer el gol, Jonathan Rack marca la apertura, Peñarol le gana Deportivo Maldonado por 1 a 0, el gol lo hizo Rack, Jonathan Rack. Decíamos que es peligrosísima, Kevin Méndez envuelve muy bien la pelota, esa pelota favorece a los delanteros, no pueden despejar porque Peñarol le pone 6 hombres en la disputa aérea y con el giro Rack que había ido al segundo palo, le queda mejor que un pase y la apreta contra el segundo palo, dos muy buenos golpeos de pelota para irse vitorioso Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Hay tiro libre que va tomando Deportivo Maldonado. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está la madera, Wally? Todos los que buscan madera se están en Jacobo Russo 4273 y también en la web, wally.com.uy. Se viene Darias por ese lado, lo marca Gargano, quita bien Gargano, rebota, sale Gargano, mete un largo envío en 68 minutos. Diátric que buscó a Lozano, no pudo ser, intersecteó la acción. El equipo del Deportivo Maldonado salen tocando para Varela, le dice Cantera, dame a mí. Cantera para Varela, Varela que la para, Varela juega por el sector izquierdo para su compañero de equipo Ferreira. Sale tocando ahí por este lado Ferreira, le pega de zurda, larga, profunda. Va alta para Borges, paró la pelota Borges, pelea por ella Borges, lo cierra Peñarol, se va afuera. Es córner, córner que tiene que tomar Deportivo. Es un raseado artesano, fino o enebras es el mejor. Pedilo en Macro, tienda inglesa, disco de botellando a los mejores comercios de plaza. Telefono 2, 613, 69-17. Hay tiro libre que va a tomar el conjunto Deportivo Maldonado. Van a ir el remate para el conjunto del Depor. Tiro libre que va a tomar Deportivo Maldonado. Córner que va a tomar el conjunto Aurinegro. Deportivo digo, vendrá el remate. 23 minutos, estamos con el partido, insisto, por el momento 1 a 0 para Peñarol. Centro que va a tomar Deportivo Maldonado. El córner que lo hicieron cortito, la jugaron. Va la pelota al área, cabezazo, gol. Gol de Deportivo Maldonado, llegó a cabecear por la zona media Telechea. No, Varela. No, Varela, el número 4, Cayetano fue. Cayetano cabeció el jugador Deportivo Maldonado, el 8, Varela. Varela, y pone el partido 1 a 1. 1 a 1 está el partido, lo empató Deportivo Maldonado. Bueno, 1 a 1 lo empató Deportivo Maldonado. Jugada peligrosa, pelota quieta. Y apareció por atrás el jugador Deportivo Maldonado, Miguel. Perdieron las marcas y cabecea donde es muy dificultosa para el arquero. En la esquina del área chica, adelante.